Nuestras sociedades han experimentado una transformación digital imposada por las tecnologías de la información y la comunicación que ha culminado en la economía digital y la sociedad de la información. La sociedad de la información se ha revelado como una de las principales líneas defensivas contra la COVID-19. En situ, muchas de las experiencias exitosas que han puesto de manifiesto tanto la importancia crucial de las TIC como las profundas desigualdades digitales entre los países y dentro de cada país. En este año decisivo, la UIT dedicará el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a unir al mundo en pro de la transformación digital en todos los ámbitos de la actividad empresaria y en todos los aspectos de la vida. Será una oportunidad para afrontar las estrategias nacionales en materia de desarrollo de las TIC, aplicar políticas inteligentes y medidas eficaces para fomentar las inversiones en las TIC y las aptitudes digitales, así como para actualizar nuestros servicios con las nuevas tecnologías, desde la IA hasta la 5G, que son fundamentales para la economía digital. Este momento histórico exige cooperación y alianzas. Esto a nuestros miembros y a otras partes interesadas a que sigan enfocándose por aprovechar el potencial de las TIC para hacer avanzar las líneas de acción de la CMSI. La Agenda Conecta 2030 de la UIT, los Objetivos de Desarrollo Sustenable de las Naciones Unidas, así como el tema Conecta 2030 de las TIC para lograr el desarrollo sostenible de la CMSI de la CMSI de 2021 de la UIT, para que la acelerada transformación digital que estamos presenciando no deje a nadie sin conexión. Queremos conocer sus experiencias exitosas, pero también las dificultades que ha tenido que afrontar y lesiones extraídas. Compártelos con la UIT a UHA y les damos la UHA que merecen durante las celebraciones del 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 2021, cuyo tema es acelerar la transformación digital en tiempos difíciles. Hasta entonces, manténgase a solo, cuídese y sea fuerte.